¿Qué tal la experiencia de Smaid Boss? He visto que han cambiado algunos personajes ¿Crees que cuándo? ¿Cómo, cómo? ¿Crees que cuándo? ¿Que cuándo qué? ¿Qué tal la experiencia de Smaid Boss? ¿Vas a perderse al Bancroft? He subido el ataque en fin Ahora lo voy a mirar, chavales Ahora vamos a mirar las Panos Vamos a terminar ese aim, ¿vale? Vale, vamos a backear ya Porque el tío va a subir al 5 Vamos a subirnos el muro ya Vale, ganzamos las Beats No podrás creer en los buffos Es una locura No sé cómo Hydra se atrevía tanto Me imagino que lo habrán dejado en la misma mierda Una lástima, la verdad A ver si el tío viene para acá Tengo que tener cuidado porque me puede matar Pero No Bueno ¡Ay! Joder No sabía que lo tenía en el instante Lo hubiera matado, tío Voy a subirme el 3 Porque el tío no tiene Beats Voy a esperar a que gaste Habilidades aquí en el blue Ya la brincamos Una pena, tío Que le haya dado tiempo a ti Joder Vaya mierda Dale, quitao Voy a ultear para esto Pensaba que lo podía matar ahí La verdad Me encanta que le he pegado un básico a esto Y no le hago daño, tío En fin Vamos a pillar ya Fulkusari Yo creo que este matchup No lo gano ni de coña A partir de ciertos levels, ¿no? A partir de que el tío empiece ya con el Con Demonic Y demás Yo creo que ya no puedo ganar Voy a ver si le puedo gastar las Beats A ver si me tira Al Kraken Vale, nice He jugado muy mono ahí La verdad Porque tenía que matarlo por cojones Ahora que no tiene Beats Y tengo yo el Plink Voy a ver si me da tiempo a matarlo En lo que me queda de Red Voy a pillarme Supongo que el Demonic Me interesa bastante más Que el Telkine En este matchup De hecho creo que el Telkine No me lo voy ni a hacer Ah bueno No va a atacar speed Se ha pillado un Gengis Es que I.O. por favor tío Se puede ser más virgen tío Mira este tío lo que está haciendo Por Dios Ah I.O. el 2 Ya no se puede Como en el Mike 2 Estoy cuajado tío Pensaba O sea Pensaba que podían moverlo Vale, bien, bien, bien Muy buena kill ahí Me la he jugado Pero bueno Lo acaba El pit con el que peor Le has pasado No sabría que decirte La verdad Supongo que La partida de Isis Ha sido horrible Pero bueno Estaba contra una velona La partida de Dagi Contra el tío Usando Miss Guardian También fue horrible Pero bueno Vale, bien Que se ha acostumbrado A Ymir De Mike 2 tío Y con el puto 2 Menos mal Que lo he tirado bien Con la pared y demás Pero como que me rayo todavía Porque En Mike 2 Lo pueden mover Y aquí no Ah la del Sobek Si, pero la del Sobek La del Sobek Fue muy rara tío Porque me salió Absolutamente Todo mal ¿Sabes? Vamos a ir rápido Al Blue Para que no me lo invada Vale, bien Vamos a darle cosas aquí Yes Vaya guantazo Con la ulti ¿No? Fuck Vaya opción Con la ulti ¿No? Le he bajado Todas las pros Con el demonic Y demás Supongo No sé si hacerme el Fatalis En este matchup Creo que no Creo que me voy a hacer La Toxic Y ya La Toxic Después del Del Ciclopean Y luego de ultimo Me tendré que hacer El El Poli El Poli O una Gema No sé O Cool O un rayo No creo que nos pendan Ya veremos Bueno El tío No tiene Las Tapis Un Forge Que sea el personaje Más rápido del juego Vamos a pillar esto A ver Dentro de lo que cabe Me ha salido Un matchup Semifavorable Porque no puede escapar De ninguna manera Pero bueno Supongo que perderé Pasado cierto momento De la partida Espero que el tío No se pueda mover De mi 3 Se ha pillado Un puto horrific Tío Ese tío Está cuajado Voy a tirarme la sharp Para llegar rápido A la vaina esta El tío no ha venido Vale 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 Vamos a ir al raid y ya está Esperaba que el tío Gavara el El horrífico Pero bueno, no ha colado El late supongo que lo mataremos Sin ningún problema ahí Porque no podrá Estar todo el rato No hay bodyblocks Una pena Vale, va, quedo Va a pillar la toxical 2 Supongo que tendré que pillarme una bitch Para el Para el knockback del Del 1 Para la ulti quizás Cuando necesite también Para el horrífico Sí, sí sé quién es Nada, un sprint no me voy a hacer Un sprint no Si estuviera jugando contra el tío Que me llamó hacker De movement speed Entonces sí Pero Creo que voy a necesitar Las Voy a necesitar las bitch Para el Para el knockback y demás Porque el sprint no me O sea, me puedo hacer el sprint root Por lo único que hay Pero creo que me sale más rentable Que no me mate con el O sea, que no me mande para atrás Con el 1 La toxics se nota Se nota muchísimo La attack speed Voy a ver Lo he quitado aquí Vale Nos vamos ya Y vamos a empezar ya el poli Chío, ¿qué has visto? El tío no ha tirado el kraken ahí, ¿verdad? Uy, se ha cagado aquí Vale, nice Si están acá en platino ¿Algún consejo? Dependrá de qué rol juega Lo que es Ahora vamos a tirar esto ya Y a ver si puedo Pocar el titán De alguna manera Vale, nice Vámonos Oli Y vamos a hacernos la poti A ver si el tío no va al red del tirón Que evidentemente Sí está yendo Mineo medio Pues entonces No sé Supongo que a jugar Toz y Raging Bueno, vale Me ha gastado Me ha gastado bits igual A ver si gasta crack Y yo pues menuda puta paliza cabrón Pues hasta aquí las series señores Hasta aquí las series Vamos a abrir nuestro paint No tachea el tir Porque se me ha olvidado Era una partida muy rápida Y no nos queda nada que yo vea por aquí, ¿no? Así que nada, chavales Ataque en pit duel terminadita Nos quedamos en 3k de elo Una lástima haber perdido 200 de elo En las partidas de cama y demás Pero bueno Es lo que hay La próxima serie se puede venir Más pronto que tarde Así que nada ¡Suscríbete al canal!